Saludo cordial a quienes nos siguen a través de Onda Opita. Con miras de que el Benito Salas de Neiva sea incluido en la lista de aeropuertos que podrán retomar sus operaciones a partir del 21 de septiembre, el alcalde Gorky Muñoz Calderón recibió al director de la Aeronáutica Civil, quien realizó un recorrido por esa terminal aérea buscando que todos los protocolos de bioseguridad se cumplan al máximo. El recorrido se realizó desde las 8 de la mañana con la presencia del equipo de trabajo de la Dirección General de la Aeronáutica Civil y un equipo de inspectores que revisaron que el aeropuerto contara con los protocolos establecidos. Los secretarios de TIT y Competitividad, Gobierno y Salud, además de algunos representantes de los gremios, también estuvieron presentes en esta visita técnica. El balance es muy positivo. Hemos encontrado en el aeropuerto Benito Salas que las diferentes medidas de bioseguridad y que las medidas de seguridad operacional están implementadas y que para el momento en el cual se planea el reinicio de la operación comercial, el aeropuerto estará 100% preparado. La visita permitió verificar el cumplimiento de medidas y protocolos que se han establecido por parte de la gerencia de la terminal aérea, con el acompañamiento de la alcaldía de Neiva que desde el 10 de junio viene solicitando la reapertura del aeropuerto para dinamizar la actividad hotelera de turismo y de comercio. Estoy muy feliz y estoy contento porque estoy seguro que esto nos va a servir para también, poco a poco, a través de una hoja de ruta, establecer medios, establecer acciones que van a mejorar la activación de la economía local. Lo que hay que aclarar acá es que la Aeronáutica Civil de Colombia le abre la posibilidad a todas las líneas aéreas, a todas las rutas posibles para que opere. Una primera recuperación de la ocupación y el empleo en Neiva, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas, ha sido lenta. Para FENALCO, urge acelerar apertura del aeropuerto para reactivar el turismo. Las ventas siguen estando en un promedio del 30%, es lo que nos han reportado los comerciantes organizados. Esto sigue preocupando muchísimo. Somos una ciudad de negocios y de eventos, y pues no tener eventos, tener el aeropuerto cerrado, pues nos ha limitado mucho, inclusive hasta nosotros como administración municipal, que nos toca estar constantemente en Bogotá y en los ministerios haciendo gestión. Se espera que con la visita de este viernes, la Aeronáutica determine si el Benito Salas puede empezar a operar desde el lunes 21 de septiembre. En este trabajo, la Alcaldía de Neiva ha desarrollado una revisión minuciosa de los protocolos de bioseguridad y ha adelantado también una importante gestión con las aerolíneas que funcionan en Neiva, buscando también establecer esos planes pilotos que puedan obtener ese permiso de funcionamiento. Jennifer Osorio, informando para Onda Opita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!